Así es como funcionan las regalías en la música. Primero está la composición, que genera tres tipos de regalías principales. Las regalías de ejecución pública, las regalías mecánicas y las regalías que se generan a través de las licencias. Las regalías de ejecución pública las recolectan las Performing Rights Organizations como ASCAP o BMI. Las regalías mecánicas en Estados Unidos las recolectan las Archivox Agency y la MLC, que se conocen como Sociedades de Gestión Colectiva. Y las regalías de licencias directas como sincronización, horas derivadas, entre otras, las recolecta directamente la editora. Una vez que la MLC y la HFA recolectan las regalías mecánicas, se las pagan a la editora, quien a su vez le paga al compositor. Y en el caso de la ejecución pública, ASCAP o BMI le van a pagar una parte a la editora y otra parte al compositor. En el caso de la editora, también dependiendo del contrato, le paga unas regalías al compositor directamente.